Salud Oye mi negra lo que te traigo para bailar Quiero que te mueva esa grisa linda, quiero mi monitor Oye mi negra lo que te traigo para bailar Quiero que te mueva esa grisa linda, quiero mi monitor Más pelo, más pelo, más pelo, más pelo Más pelo, más pelo, más pelo Quiero que te merezca esa grisa linda como tú sabes No pares, no pares, no pares, no pares, no pares Más pelo, más pelo, más pelo Más pelo, más pelo, más pelo Quiero que te merezca esa grisa linda como tú sabes No pares, no pares, no pares, no pares, no pares Seguro Ánimo, raza, ánimo, raza Tierra, tierra Mucho hay negro, lo que te traigo para bailar Quiero que te muevas esta grita linda, mira a mí Concha mi negra, lo que te traigo para bailar Quiero que te muevas esta grita linda, quiero mértelo Mablelo, me belo, me belo, me belo Quiero que te menes, me brinta linda como tú sabes No pares, no pares, no pares, no pares Mablelo, me belo, me belo Quiero que te pene, carita linda Como tú sabes, carita linda Como tú sabes, carita linda Como tú sabes No pones, no pones, no pones, no pones, no pones, no pones La sabrosura, la sabrosura, la sabrosura El hombre de los teclados César Alexis Sánchez Directamente de Huehuetán, Guerrero Súmpele las teclas, compadre ¡Sacude, sacude, sacude! Ahora chaparrita Y arriba la chaparrita bonita Muevelo, 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 muevelo Sá, 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 sá Y es saladero Y es saladero Y no pare, sigue, 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 no pare, sigue, sigue, no pare, sigue...